El vocalista de Noche de Brujas, Héctor Muñoz, más conocido como Canela, reconoció públicamente que enfrenta una demanda por paternidad, de la cual ya fue notificado. El artista aseguró que afrontará el proceso como es debido y que está dispuesto a someterse a todos los exámenes y pericias que sean necesarias. Si ese hijo es mío, quiero que sepa que tiene un padre que va a dar todo de él, para que sea feliz en la vida, que lo va a querer, como lo hago con mis hijos, explicó a la cuarta. Es lo mínimo. Si soy el papá, lo voy a asumir desde el primer momento en que eso se confirme, y lo haré de corazón, añadió. Si bien para su familia fue un golpe duro de afrontar, lo apoyan y le pidieron que, diera la cara. Un hijo es algo de lo que uno nunca podría renegar, menos quitarle a un niño la posibilidad de que sepa quién es su papá, agregó. En todos estos años de circo pudieron pasarme cosas realmente graves, me sentiría muy triste, por ejemplo, si me hubiesen dicho Canela, mataste a alguien, robaste, estafaste, o que alguien llamara a mi mamá o a mi mujer y les dijera Héctor está muerto. Todo eso pudo pasar, quién sabe, pero me están diciendo que probablemente seré padre, y eso para mí siempre será un gran regalo, una bendición, apuntó. Muñoz que es padre de dos hijos, también reconoció que, la fama te lleva a lugares que no te gustaría conocer. A veces haces cosas incorrectas y no piensas en nada, ni en tu familia. Estás rodeado de gente, todos te quieren, pero a veces te sientes solo y con tus acciones terminas dañando a las personas que amas, finalizó. Erequeros de esta nota.